Hola, buen día. En la ruta 11. Ustedes miran a... el agua que está pasando por el costado del puente que ha cedido ya la luz límite del puente. Está tocando abajo, se ve, ¿no? Está tocando abajo. Estamos en la ruta 11, en el puente que une Puerto San Martín con San Lorenzo. El río se ha transformado en un río, lo que era el arroyo de San Lorenzo, desbordado en los alrededores. Como pueden ver, el tránsito totalmente interrumpido. Y mucha preocupación, porque se ha producido un socavón de más de 2 metros del lado de San Lorenzo, que hace peligrar el apoyo de este puente tan importante para la comunicación vial. Están puestas las cintas de seguridad y la preocupación aumenta, como está aumentando también el nivel de las aguas. Ha llegado una alarmante parte desde la provincia de Córdoba diciendo que podría llegar a aumentar todavía un metro más. el nivel de las aguas. Como pueden ver, el agua ya está tocando. Y así es como se produce el socavón. El agua está buscando pasar por donde pueda. Se está llevando parte del apoyo de este puente tan importante utilizado por miles y miles de vehículos cada día, tanto de tránsito liviano como de tránsito pesado. Este es el puente por donde pasan los camiones con los cereales o con los combustibles hacia casi toda la provincia. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com